Dijo mío, ser un gran guerrero no significa solo luchar, sino luchar con un amor hasta el final. ¡Eh! ¡Padre! ¡No! Quien desea acompañarme, quede un paso al frente. Cuente conmigo, mi señor. Cuente conmigo también. ¿Cómo se atreven a venir a esta parte del bosque? Urbengar la muerte de mi padre. Y así será. ¡Iago! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal!